Presidente, muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, este es un día en donde vamos a seguir analizando y evaluando la posibilidad de que podamos ser escuchados, que quienes estamos ocupando espacios que no somos la mayoría, pudiéramos también tener una voz dentro de este congreso y que pudiera ser incluido en este presupuesto de egresos. Mi propuesta que voy a proponerles, que voy a poner aquí a su consideración, es basada en el reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación y nos permitimos sugerir respetuosamente que la propuesta de la reforma del artículo vigésimo segundo del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pudiera tener incluido en un transitorio la incorporación de la perspectiva de género en el diseño normativo programático para la política nacional de la igualdad entre mujeres y hombres en esta Cámara de Diputados y que esta aplicación pudiera ser a partir de más tardar octubre del siguiente año. Que pudiéramos tener el tiempo de ir paulatinamente transformando la manera metodológica y los criterios de evaluación de la aplicación de la política pública a través del presupuesto que aquí se vota con perspectiva de género. ¿Por qué estamos aquí con esta preocupación? Porque está en juego la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres y también la política nacional para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. La Cuarta Transformación ha determinado no escuchar y tenemos el riesgo de que se desmantele y de que se dinamite 30 años de trabajo y de avances. Podrán decir que no eran muchos pero eran avances significativos porque estaban transformando la vida política en la aplicación del recurso y la vida institucional en la atención de las de las niñas y de las mujeres. Hoy nos preocupa porque esta es una sesión histórica porque más de la mitad de esta Cámara no está escuchando y apelamos a la sensibilidad no de escucharnos a nosotros, de escuchar que somos la voz de millones de mujeres y de niñas que están quedando fuera de las políticas públicas, en particular lo que se había aplicado en el anexo 13. Yo lo empecé a decir aquí desde la primer semana de septiembre, desde que llegamos a la Cámara desde la bancada naranja, hemos hecho especial hincapié en que pongamos atención a lo que están aprobando en esta Cámara en el anexo 13. ¿Y por qué? Porque estamos confundiendo a la población, porque nos están confundiendo incluso a nosotros, diciéndonos que está aumentando el presupuesto del anexo 13. Pero les tengo una noticia y es una noticia respetuosa, es una simulación. Concluyo, diputado. Porque están incorporando, concluyo, presidente, porque están incorporando programas genéricos sin ningún enfoque de género. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias.